¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Vámonos! Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy yo sé que ya tengo mucho que no hago presencia dirigiendo un video. Fue hace 84 años. Y muchos dicen, ¡Naluca está mejor detrás de la cámara! ¡Naluca no sé qué! Breves, yo no lo hago por sus comentarios o lo que sea, simplemente por apoyar a Noel en las grabaciones cuando estamos todos. Siento que no es necesario salir los dos, pero bueno, no es el caso. El caso aquí es que tengo a mi marido muy enfermo. Como pudieron ver, algunas de sus historias antier, creo, no me acuerdo. Pero ahí no estaba tan malo. En la noche de ese día se puso más malo. Noel estaba más delicado que otras personas de su cuerpo. No sé por qué ya no le echaron ganas cuando lo estaban haciendo, le fue fallo de fábrica o no sé. Pero bueno, el chiste aquí es que ya tengo dos días diciéndole, vamos al doctor, vamos al doctor. Como ustedes podrán saber, por medidas de seguridad no podemos salir tanto a la calle si no es necesario. Pero bueno, ya le dije, vamos y vamos y vamos. No, no, que yo ahorita me voy a curar, que ya se me va a pasar, que ya esto, que ya el otro. Pero no, yo lo único que veo es que la verdad sí sigue un poquito peor, ya que en tiempos de cuarentena, no sé si hace, ¿qué? ¿Cuatro años? ¿Tres años? No sé. Este muchachito se enfermó y por secuelas de eso quedó un poco más delicado, como les explico. Entonces en este caso ya no siento yo que es una gripa normal. Así como de que, ay, me suena el moquito y ya me alivie. No, esta gripa ya le cayó al pecho, entonces eso es un poco más delicado en cuestión de que se le está cerrando el pecho, no puede respirar, trae mucha tos seca, charalá, charalá, charalá. El pedo aquí es que no quiere ir al doctor, como les digo. Y ahorita voy a subir y le voy a decir que vayamos al doctor porque la neta ya estuvo bueno, siento que ya está grande, ¿no? Como para que él no atienda una enfermedad. Ahí veo que algo se está moviendo ya. Una enfermedad de, en este caso, sabiendo que él está más delicado que algunas otras personas. Yo nací con huesos de vidrio y piel de papel. Pero si no, voy a tener que ir yo a la farmacia a ver qué compro y ni modo y para que se le quite voy a comprar inyecciones. La neta, voy a comprar inyecciones para que se le quite porque, por batalloso. Porque la neta no creo que les tenga miedo y anda todo tatuado. Ya serían tonteras de que digan, no, no me gusta que me inyecten. Pero ese va a ser mi objetivo el día de hoy, fíjense. La verdad, les estaba grabando para que miraran cómo estaba él, pero no va a ser mi objetivo el día de hoy inyectarlo. Si no quiere ir. Ya que si vamos, pues limón. Pero es muy terco. Ahorita voy a subir a ver qué me dice. Ya es demasiado insistidera, como les digo. Pero lo voy a intentar una vez. Los niños están aquí, abajo. Amor, ¿dónde andas? Bien, yo estoy grabando. Vamos al doctor. ¿Eh? Vamos al doctor. ¿Por qué? ¿Cómo que te vas a aliviar mañana tú? Andas bien malo, amor, de verdad, ya. ¿Para qué te voy robando? Para que te miren cómo andas de jodido. Amor, de verdad, vamos al doctor. Ya sabes que no puedes dejar de enfermarte tanto. Ya me voy a aliviar mañana. ¿Cómo te vas a aliviar mañana si no has tomado medicina? Y buprofeno nomás estás tomando. ¿Y eso? Ay, ¿y con eso no te vas a aliviar? Ve. Ay, no. Pareces momia de Guanajuato. Amor, de verdad, vamos. Me está dicho dos días que vayamos al doctor y no haces caso. ¿Te estoy hablando? Ay, ay, no me voy a aliviar. No te vas a aliviar si no vas al doctor. Déjate a grabar el hombre. Vamos al doctor. Amor, de verdad, te pareces niño de tres años que no quiere ir al doctor, amor. Qué bárbaro. No quiso ir. Así que vamos a tener que hacer lo que dije, voy a ir al doctor a ver qué me dicen. Porque la neta hay médicos que no te atienden si no va el que realmente se siente mal. Así que voy a intentar, voy a decir, voy a inventar lo que sea para que me receten algo para ver si yo puedo inyectar. Si quieren verlo sufrir, quédense aquí, no se vayan porque yo sé que eso les encanta. Así que acompáñenme. Chicos, pues lo prometido es deuda, aquí vengo a la farmacia, voy a preguntar a ver qué tal. Espero tengamos suerte, porque pues está caliente. Así que voy a pasar. Ahorita les sigo grabando porque hay gente que no les gusta que las graben. Chicos, no tuve suerte, no tuve suerte ya que no tenían médico, no asistió el día de hoy. Se fue de sabático, cariño. Así que vengo a la otra farmacia y a ver qué me dicen en esta. Espero que aquí sí me atiendan, que sí me den la consulta y todo. Me voy a pasar como si no, como si yo fuera carne de burro transparente. A ver si no me atropellan. Quítate esos lentes. No, porque acá estoy loco. Ya vengo llegando aquí. Bueno, voy a pasar. Amigos, yo ya vengo aquí después de la caminada. La verdad me vine por toda la sombrita. Y se está haciendo mucho calor. Ya vengo toda despeinada, todo así, pero todo sea porque mi hombre se alivi. Chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Aquí traigo la medicina, traigo la receta. En esta farmacia, gracias a Dios tuvimos la suerte que sí estaba el médico. Oye. Y afortunadamente es un médico que yo mensualmente miraba para que me inyectara antes. Y obviamente me dijo, cabe aclarar que es bajo tu responsabilidad. Pero también le dio dos momentos que Noel anteriormente ya he tenido que tomar. que es para abrir el pecho porque trae el pecho congestionado. Es de esta metasona, creo. A como le platiqué, ese diagnóstico medio que trae pecho congestionado y que trae poca infección. No, porque es más que nada que se le fue, como les dije, al pecho. Entonces todo se pone ahí. Aquí tengo la de esta, la de esta, para la de esta. No puedo decir porque ya saben que el YouTube se pone medio roñoso a veces. Pero bueno, voy a pasar y voy a preparar esta cosa para ponérsela. Uy, no. Estos no tienen pa' cuándo. Vale más prevenins porque el YouTube, como les digo, es bien roñoso, plebes. Y la neta, a veces por nada, sí por nada. Te he hecho a perder los videos. Incluso yo creo que ya les tocó la broma con de Noel me hizo de que la casa estaba en así, en de esos fuegos artificiales anaranjados. Para no decir la palabra también. Ese video que les comento lo tuvimos que borrar por los niños. Creo algo así me dijo Noel. Ay, plebes, me voy a lavar las manos. Mi trapito de doña. Tengo trapito para la cocina. Ay, no, plebes, yo estoy muy tonta pa' esto. Pero, según yo, uno le tiene que hacer a... Ahí está. Ah, plebes, no, yo no, no, yo fracaso. La verdad estoy nerviosa, eh. No les voy a negar. Ahí está. Lo voy a tapar, estoy temblando. Porque yo, como les digo, yo nunca he hecho esto. Y no me hace que lo lastime o algo. Aquí tengo algodón. Es más, no, no tengo alcohol. Lo voy a... Con una toallita húmeda lo voy a inyectar. Y ni modo, y le tocó soportar. Amor, fui al doctor. Bájatele. Fui al doctor. Y ya me dieron medicina. Aquí la traigo. Te estoy hablando. Es de esta metazona, ¿cómo se llama? Para congestión del pecho, porque mejor que, como le dije, traes congestionado el pecho. ¿De qué? Pues te voy a inyectar. ¿Cómo voy a inyectar? Pues con la mano. ¿Tú no sabes inyectar? Yo estudié medicina. No, yo estudié medicina. A ver, ándale, batalloso. ¿No te sientes tan mal, entonces? No, me vas a inyectar. Tú no sabes inyectar. Yo sé inyectar. Yo estudié medicina. Sí, sí, seguramente. Ándale, amor. Yo no sé qué es tan mal. Mira, yo miraba cómo mi abuelita inyectaba y me decía ella que así era aquí. Espérate, te voy a explicar, mira. Que aquí, en la nalguita, hacías una cruz y luego le hacías así, ándale. No, ¿cómo me vas a inyectar? Amor, ¿a dónde vas, amor? Pues déjate, Pancho. Ven para acá. ¿Cuál te voy a dejar rengo? ¿Estás? Ven para acá. Amor, ya, no seas batalloso. Amor, tengo dos días que te digo que vamos al doctor y no quieres. Ahí voy a pata, a la farmacia, a ver qué te dan. Y tampoco quieres. No, ya, ya, es un pancho tuyo, ya sé yo. ¿Cuál, Pancho, tuyo? No estoy jugando. De verdad, te lo juro que es de esta metasona. Sí, pues tú no sabes inyectar. Pues contigo me enseño. No, déjate, Pancho, déjate de cosas ya, hombre. No andas tan guango porque ahí vas, mira, como la maría talalacha, quién sabe para dónde. Amor. ¿Qué? Deja que te inyecte, amor, no te va a doler. No quiero terminar la garganta. Mirá, entonces no te sientes mal. ¿No te sientes mal? Sí. ¿Qué vas a hacer si estuviera encerrada en las farmacias? No, déjate. ¿Te tengo que inyectar yo? Tú no sabes inyectar. Ya te dije que sí. No, no sabes. Que mi abuelita me enseñó así, mira. No sabes, nunca has inyectado. Asira, Asira, ella me dijo que en la esquinita de la nalga son cuatro dedos. Haces una cruz y le haces así. No, tú nunca has inyectado. Esa es tu cosa. Amor, es por tu bien. Ya, ya, déjate de grabar, ya, Amparo. Es por tu bien, amor. Esa es que es un pancho tuyo, ya sé. ¿Cuál pancho mío, amor? Mira, se va a echar a perder, amor, esta madre. No, tú no sabes inyectar. Aparte, el doctor, ¿cómo está? Pero él me dijo que era bajo mi responsabilidad. No, pues que vaya por eso. Imagínate, ¿me deja rengo o algo? No, te voy a dejar rengo. Los músculos se contraen y me pican mal. Uy. No sabes tú. Pero sí, sí me explicó dónde te tengo que inyectar. Por eso me voy a animar a inyectarte. No, yo no quiero que me inyectes tú. Entonces, ve al doctor. No, pues no quiero que me inyectes. O no quise al doctor porque no quieres que te inyecten. No, amor. Entonces, ¿qué tanta ch*** contigo de estarte rogando para que vayas al doctor? Amor. Ya, amor. Mira, ve cómo andas. Déjame inyectarte. No, ¿cómo me vas a inyectar? Mira, no. Te juro que no te va a doler. No, no, no. Ándale. Déjate cosas. Déjate cosas. Empata. A ver. No. A ver. Así te voy a hacer ir. Mira, ¿para qué me estás pegando? Primo, te voy a desinfectar. ¿Con qué? Tú déjate ya. Ya no seas batalloso, amor. Imagínate si llega un virus zombie. Que no haya doctores. ¿Cómo le vas a hacer? Es la c***. Las peludas. Tienen los pelos bien chistosos. Mira, no mire. No, no, no. Déjate, ya te tengo aquí, hombre. Ya. Mira, mi mamá me dijo. No, no, no. Amor. Mira, amor. Mira, amor, se va a infectar la aguja. No, ya, voy a ir al doctor mejor que me inyectes, doctor. Tú no sabes inyectar, ya. Mira, si no te la puedo meter, ya vamos. No. Ah, no, no, mejor hice algo con buena mano. Mi mamá sabe inyectar y la buena también. Ya, déjate de cosas. Tú no sabes inyectar, nunca he inyectado. A ver, ya, amor, hombre. Mira. Ay, cómo le va a estar yo. Ya, déjate, está grabando un paro, ya. Entonces no andas tan guajo, amor. Sí, pues me siento mal, pero tampoco me va a que me inyectes. Me puedes dejar rengo. Ay, ¿cuál rengo? Ya, ya, tú más terror, ya. Amor. Amor, por favor. Te inyecto parado. No, voy a inyectarme con como que me inyectes, doctor. Porque tú no sabes. Amor. Le ves misión fallida. No se dejó. No se dejó. Estuve así de lograrlo. Yo, y me sentía ya, yo hasta preparada, lista. Me sentía muy segura de mí misma, de poderlo hacer. Pero no me dejó. Ay, no, claro que no. Pero, vamos a ir al doctor, ¿va? ¿Eh? Amor. Amor. Te estoy hablando. Vamos a ir al doctor. Bueno, se logró el objetivo que era también llevarlo al doctor. Pero el otro objetivo de inyectarlo yo, pues, no se pudo. Así que lo voy a esperar abajo para ir al doctor. En este caso, pues, yo creo que si no, vamos a ir en el carro. Vamos a ir al carro caminando. Bueno, vamos a ir al carro porque el calor lo va a hacer que se sienta un poquito más mal. Aunque yo tengo el pensamiento de viejita de que si sudas, te saca la malilla. Y te alivias más rápido, ¿no? Porque estás eliminando toxinas que tiene tu cuerpo. Pero bueno, vámonos pues. Vamos al doctor. Vamos a ver cómo le va. Pues, pues, lo convencí. Aquí estamos en el doctor. Ahí está pagando una inyección. Espero no me haga shanchullo y que salga nomás así de que no se inyectó. Pobre de él. Pobre de él. Ahí va al consultorio. Ah, maño. Amigos, ustedes a lo mejor podrán decir que intensa, que enfadosa, que esto, pero como yo vivo, como él se enferma, me preocupa. Como que digan a veces que no quiero. Sí lo quiero. Sí me preocupo por él. Sí me gusta que esté pendiente de su salud, de que no deja avanzar. Más que nada, cosas que tengan que ver con el pecho, porque no se está canijo. Pero entonces ahorita a ver qué me dicen. Ya lo están inyectando. Yo sé que no estoy esperando porque está para no tener el carro prendido. Está haciendo mucho calor también. Pero bueno, vamos a esperar lo que sea el carro. Ya. Oye, qué rápido el doctor. Déjatelo ahí. Te tienes que hacer presión. Aunque sea 20 segundos. Ay, pucho, huele a algodón. Ay, vino el panchero. No puede ser. Amor, te digo algo. No, no, sí me duele. Eres bien simple, amor. No duele tanto. No, sí, no, es que no. Hasta me dijo, ahí va. Te avisó. Y cuando avisas, cuando más duro pone la nalga uno. No, yo no lo pongo. Amor, pero es que entiende que es por tu bien. O sea, fíjate cuánto duraste. Ya deje de grabar, amor. Tú no vio este video, tomate la pasada grabando. No, es que hay que hacer conciencia de que cuando se sientan mal, no esperar a que ya no aguanten para hacer algo. Y tú eres muy burrito. Me dolió más. Ese doctor que está mortí en la mano, muy livianita. Sí, pero ese es el... ¿El líquido te dolió? Sí. Te cuento que me puse una TRIB12. ¿Son vitaminas esas? Sí, pero son de aceite y arden más todavía. ¿Por qué me inyectaba aceite? Pues eso duele mucho. ¿Cómo lo puede? Ay, parecí que le pusieron la vacuna de la cuarentena. Así andaba antes. Ah, no, no. Amigos, pues esto ha sido todo en este video. Yo sé que a lo mejor no es una broma, no es esto, no es un video más pesado, pero es un video de conciencia. Aunque aquí el señor es muy burro, pero pues ya afortunadamente se logró traerlo a que viniera aunque sea el doctor. Esperemos que ya se sienta mejor con esa inyección que le pusieron, ya que no logré mi objetivo que era yo inyectarlo. ¿Por qué no quisiste? No, tú me puedes dejar reingos, me puedes dejar, no sé, un nervio, me puedes contraer. ¿Quién sabe? ¿No sabes inyectar? Ay, pero yo me voy a enseñar, amor. No, porque conmigo no, conmigo no. Además, ahorita voy a hacer una prueba ahí en la casa. ¿De qué? En la inyección, si logras inyectar una bomba, un globo, es que si sabes inyectar. Y si se te poncha, es que no sé lo que inyectar. ¿Y dónde vas a sacar un globo? Allá, ahí en la casa, ahorita vamos a ir para allá. Dale para allá, dale abajo a la casa, a ver si es cierto. Ay, ahora resulta que hasta prueba me va a poner, obviamente lo voy a reventar tú, porque yo nunca he inyectado. No, pero si sabe inyectar, no lo revienta. Pero yo nunca he inyectado, obviamente no sé. Y tú ibas a ser mi conejito. No. Pero era para que te aliviaras, ¿se entiende? Pero bueno, me despido el día de hoy. Nos vamos, espero que les haya gustado este video. Ya vieron una parte de nuestra vida sin bromas, sin esto. Así que, esperemos les haya gustado. Suscríbanse, compartan, denle like y cuídense mucho. Vayan al doctor. No sean burros como el Noel. Y nos vemos en un próximo video. ¿Qué no te sentías muy mal? Sí, pero... ¿Qué quieres? Me sentí mal. ¿Qué vas a hacer? Aquí le voy a inyectar. Ajá. Si no lo revienta, es que sí vas a saber inyectar. Y si lo revienta, es que no sabe inyectar. Ajá. ¿Ay, lo dejaste muy duro? No. Entonces, no está bien inflado. Fíjate bien dónde. Tiene así como, mira las nalgas, igual. Este video lo vi en TikTok igual. Así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! No lo sabe. No lo sabe. No sabe inyectar. ¡Ay, me dolió! Ah, bueno. ¡Ay, no! Se me dolió. Se me reventó aquí. Ah, pues sí pudiste. Échale el agua, échale el agua. No. ¿Por qué no? No, porque es medicina, amor. Me hiciste tirar la medicina esa. A ver. Ya no sirve. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué ves? En el segundo intento sí pudiste. No, no, ya me inyectó mi doctor. Pero mira, si se está saliendo el aire. O sea, porque le quedó el... Pues si supiste inyectar la segunda, pues en la primera te dejaste como coche a la mierda. ¡Ay, me voy! No, pues ya, pues obviamente ya vas a poder más porque ya tiene un hoyo. Pero la primera... ¡Ay! ¡Ay! Oye, entonces... La nueva enfermera en la familia. Sí, sí. Con mucho. Yo soy la nueva enfermera en la familia. Ahora sí ya, vamos. Ya no había habido. Oye, pero me está temblando la mano. Ya nos habíamos ido, ¿verdad? Sí. ¡Vámonos! 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 Aquí andamos bien parados. Ya saben que no me raco. Siempre firme fue mi paso. Mis amigos son cortados. El hombre me lo recerió. El que hiciera pudo yo.